13 de octubre 2017, primera lectura, Joel 1 Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sin sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor, ¡Ay de nosotros en aquel día! porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi nombre santo, en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él por muchas generaciones. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 9 El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia. Y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Evangelio, Lucas 11 En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por los lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, Volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, en el Evangelio hoy Jesús nos dice, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Hermanos, aquí estamos, Jesús nos está hablando hoy de la unidad, de ser uno. Por eso la iglesia católica es una santa, católica, apostólica y romana. Es una iglesia. Estamos todos llamados a ser obedientes a la iglesia católica, hermanos. dirigida por el Papa que es sucesor de Pedro, sucesor de de la línea que viene, que nos dejó Pedro. El poder que Dios le dio a Pedro cuando Jesús fundó su iglesia en Pedro y le dijo, Pedro, tú eres roca y en ti edificaré mi iglesia y a ti te entrego las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queriéndole decir que lo que lo que la iglesia lo que mi iglesia haga en la tierra yo lo respeto y queda hecho en el cielo. Lo que mi iglesia católica deshaga en la tierra yo lo respeto y queda deshecho en el cielo. Por ejemplo, el perdón de los pecados cuando la iglesia bautiza a un niño, cuando la iglesia excomulga a una persona cuando la iglesia cualquier cosa que la iglesia haga queda háganme cuenta que queda hecho en el cielo porque así Jesús lo ha lo ha dicho. Entonces hermanos Jesús nos dice que todo reino que está dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Hermanos, como le estaba diciendo ahorita nosotros debemos de pertenecer a esta iglesia en la que ya estamos que es una está unida a Cristo. Por eso la iglesia católica donde quiera que está en todo el mundo es una sola iglesia católica y se llevan más o menos los mismos el mismo orden de la misa el mismo orden de los sacramentos la misma obediencia al Papa porque somos una sola iglesia hermanos a diferencia de otras iglesias hermanos que no son católicas cada una de esas iglesias hace lo que quiere se va a donde quiere traducen la Biblia como quieren interpretan la Biblia como quieren por eso hay tantas divisiones está tan dividido la rama de nuestros hermanitos protestantes están tan divididos están tan secularizados están cada cada quien por su lado hermanos por eso por eso nuestros hermanitos los protestantes jamás jamás podrán vencer a la iglesia católica ¿por qué? porque están divididos porque hermanos yo he escuchado de personas que no son católicos y ellos mismos nos dicen nos dicen nosotros hemos ido de una iglesia y hemos ido a otra y no nos gusta esto y nos vamos a otra y esta otra que vamos estamos un tiempo no nos gusta algo y nos vamos a otra de luteranos se van a bautistas de bautistas se van a séptimo día del séptimo día se van a pentecostales de pentecostales se van a a tantas denominaciones que hay hermanos y por eso por eso hay tanta división y de dónde vino esta división hermanos vino de este un hombre un sacerdote católico que se llamaba Martín Lutero en el año en el siglo 15 él era un sacerdote católico que no le gustaron unas cosas de la iglesia católica y decidió no ser no ser padre ya no ser sacerdote y retirarse alejarse desobedecer a la iglesia católica decidió hacer su propia iglesia a su propia manera a su propia forma tomó la decisión de ser desobediente soberbio orgulloso porque ya no obedeció a la iglesia católica después de este hermano surgen otras divisiones como hasta ahora lo hemos visto y lo seguimos viendo y siguen surgiendo iglesias 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 protestantes cada día hermanos pero desafortunadamente como ellos siguen con sus divisiones jamás podrán vencer a la iglesia católica que cristo fundó entonces hermanos hablando de la división fíjense como el enemigo quiere poner división división en nuestro corazón como quiere dividir nuestro corazón el enemigo quiere dividir nuestro corazón haciendo que nuestro corazón no no se entregue completamente a dios y que se divida ese corazón y que ese corazón se vaya por otros rumbos se vaya por otros caminos caminos del pecado caminos del placer caminos lejos de dios allí está dividiendo nuestro corazón también él viene a dividir familias el enemigo viene a destruir matrimonios viene a destruir jóvenes viene a destruir hijos viene a dividir la pareja viene a dividir los papás de los hijos viene a dividir a los hermanos contra hermanas vienen viene viene a dividir abuelos viene viene a dividir tíos tías primos el enemigo está contento hermanos cuando hay una familia dividida que no se hablan que se odian que no se pueden ver que no se perdonan que tienen años sin verse años sin hablarse años sin perdonarse que tienen años guardándose odio y rencor el enemigo está contento con esas familias porque el enemigo no le gusta ver las familias unidas y hoy estamos hablando de la unidad y de la división que es lo contrario unidad lo contrario es la división entonces el enemigo quiere dividir todo lo que es de dios todo lo que dios ha hecho santo que es la familia el hogar los hijos el enemigo lo quiere dividir para así poder destruirlo cuántas familias hay hermanos que viven cada quien por su lado no se hablan no se dirigen la palabra están enojados se guardan odio rencor resentimiento cuántas familias no hay viviendo así hermanos yo te invito hermanos a que si tu familia si alguna de nuestras familias están así que nos propongamos a unir a nuestras familias unamos tratemos de unir a nuestras familias a través del perdón de la reconciliación a través de un abrazo a través de del diálogo a través de anunciando el amor de dios hay tantas maneras en que podemos en el nombre de jesús reunir a las familias volver a unir a las familias hermanos jesús nos llama a estar unidos a él unidos a su amor unidos a su corazón unidos a su misericordia unidos en oración unidos en su presencia para así nosotros también dar fruto en cristo jesús jesús nos llama a ser unidos unidos a su espíritu santo a nuestro padre dios y a jesús no le gusta la división no le gusta cuando el enemigo llega a dividirnos y nosotros lo permitimos oremos por nuestras familias oremos por nuestros países oremos por nuestros trabajos donde hay división donde hay problemas para que el señor jesús reúna y vuelva a poner su amor su unidad en medio de nosotros que dios te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y anunciamos por última vez el retiro de este fin de semana aquí en la ciudad de Denver Colorado con varios sacerdotes y monjas que vienen de otros lugares va a estar muy bonito este retiro para más información se pueden comunicar al número de teléfono Rodolfo 720 965 39 20 y con O Simón 832 897 6 9 13 también les recordamos del concierto de alabanza y adoración que tendremos el 16 de octubre lunes en la iglesia de San Antonio de Padua en Denver Colorado que Dios los bendiga tú eres Jesús lo que yo esperaba tú eres Jesús lo que yo necesitaba tú eres Jesús lo que yo anhelaba y ahora has venido tú a mi vida y ahora has venido tú a mi vida yo soy la oveja Jesús que extraviaste yo soy la oveja Jesús que perdiste yo soy el hijo Jesús que extrañaste pero ahora tú me has encontrado en mí pero ahora tú me has encontrado a mí quiero decirte Jesús que me he enamorado de ti quiero agradecerte Jesús por haber entrado en mí todos los momentos en mí de soledad los has llenado tú con tu amor y suavidad me has cambiado la vida Señor me has dado sentido a mí a mí en serio yo soy la oveja Jesús que extraviaste yo soy la oveja Jesús que perdiste yo soy el hijo Jesús que extrañaste pero ahora tú me has encontrado a mí pero ahora tú me has encontrado a mí quiero decirte Jesús que me he enamorado de ti quiero agradecerte Jesús por haber entrado en mí todos los momentos en mí de soledad los has llenado tú con tu amor y suavidad me has cambiado la vida Señor le has dado sentido a mi interior me has cambiado la vida Señor le has dado sentido a mi interior sur un oko